Y hoy vamos a realizar un bonito juego para niños con una hoja de papel. Vamos a necesitar una hoja de papel, tijera, marcadores o colores a tu gusto. Vas a necesitar, cuando tienes tu hoja blanca normal, común, corriente, que la consigues en cualquier lugar, lo primero que vamos a hacer es doblar el papel con la intención de formar un cuadrado. Ahorita la hoja es un rectángulo y yo lo que quiero es hacer un cuadrado. Lo bueno de estas técnicas del origami o de estos juegos con hojas de papel o con papel es que son bastante relajantes. Entonces, recortamos este exceso y lo que antes era un rectángulo, ahora se ha convertido en un cuadrado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a doblar cada una de las cuatro puntas hacia adentro como si fuéramos a elaborar un sobre. Una punta. Dos. No tiene que quedar exactamente perfecto, pero procura que te quede lo más. Cada una de las puntas iguales. Tres. Cuatro. Otra vez tengo un cuadrado, pero ahora más pequeño. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a volver a elaborar un sobre doblando las cuatro puntas hacia adentro. Nuevamente, te recuerdo. Acabo de formar un cuadrado doblando las puntas como si fuera a formar un sobre. Le damos la vuelta, tenemos un cuadrado más pequeño y volvemos a doblar las puntas hacia adentro. Un cuadrado más pequeño y volvemos a doblar las puntas. Y vuelvo a doblar, esto es para facilitar el armado. Hacia adentro formando un cuadrado. ¿Ves? Ya tenemos nuestro juego listo, aunque no lo creas. Ya está listo y terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, con estas puntitas que nos quedaron abiertas aquí, meter los dedos así. Y de este lado también voy a meter los dedos. Y voy a hacer esta figura. Fíjate que tiene movimiento. Y ya tenemos nuestro juego listo. Lo que queda ahorita es armarlo y explicarte cómo se utiliza. Lo vamos a abrir. Y una vez abierto, vamos a dibujar. En cada uno de estos lados tienes ocho, digamos que partecitas creadas. Entonces vamos a hacer un circulito de colores. ¿Ok? También al azar, como los quieres realizar. Por ejemplo, verde, rojo. Recuerda que vas a utilizar ocho colores diferentes. Para que tu niño, pues elija los colores que quiera. Y a continuación, en cada una de las ocho partes, tú vas a colocar lo que quieras que sea para tu juego. Si tú quieres que sea un juego de actividades, vas a colocar ocho actividades distintas. Si tú quieres que sea un juego para realizar, para que él decida qué jugar si está aburrido, ocho juegos distintos. Puedes colocar sus ocho películas preferidas o sus ocho series preferidas de televisión. O puedes colocar, por ejemplo, si tiene que hacer muchos deberes o tiene que estudiar ocho materias distintas, puedes colocar cada una de las materias para que decida con cuál comenzar. Asimismo, puedes colocar ocho adjetivos calificativos bonitos que lo alienten, que lo estimulen. Fíjate, en este yo lo que voy a hacer es decorar la parte externa del juego para que quede más bonito. Además que esto es súper relajante. Es como lo que está ahorita de moda de hacer mandalas, pues es algo similar. Entonces aquí voy a hacer un acercamiento. Fíjate. Aquí vamos a realizar, ya ya hice circulitos, ahora voy a realizar una especie de espirales. Una vez que yo lo tengo así listo, cómo se juega, qué estamos practicando o fomentando con este tipo de juegos. Primero, que es un juego muy económico y muy sencillo de realizar. Segundo, que ya en sí la realización representa una actividad bastante didáctica para que realices con tus niños, tus sobrinos, tus primitos. Y luego, estamos practicando los números, porque cómo los juegas. Dime un número, le preguntas al niño o a la niña que te diga un número y por ejemplo voy a decir el número 10. Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si caímos aquí, ahora lo que vamos a practicar son los colores. Esto es fundamental en los niños que están en edad preescolar, que comprendan o aprendan a distinguir los colores y a seleccionarlos. Por ejemplo, vamos a suponer que es una niña y que va a elegir el tono rosa o el color rosado. Bueno, vamos a elegir qué actividad está dentro del tono rosado dibujar. Pues entonces ahora, durante unos minutos o dependiendo del tiempo de concentración que tenga tu niño, según su edad, lo vas a colocar o lo vas a poner a dibujar. Entonces, es bastante interesante, es bastante interactivo. Es volver a los tiempos tradicionales o juegos tradicionales y además de eso está fomentando el aprendizaje de los números, está fomentando el aprendizaje de los colores y además está permitiéndole que tome una decisión para realizar la siguiente actividad, por ejemplo, en sus ratos libres. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad aprender a hacer este bonito y súper fácil juego para tus niños o para tus peques. Si das clases en algún cole o para tus primitos, cualquier niño que tú tengas cerca, esto te aseguro que los va a entretener durante un buen tiempo y es, ya te digo, bastante didáctico. Y estás implementando varias opciones de aprendizaje con una sola actividad. Entonces, bueno, nada, nos vemos para el próximo video. Muchísimas gracias por sus nuevas suscripciones, por el apoyo, por los mensajes, por los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.